Hola amigos de la Indericars, que prometimos que íbamos a jugar Resident Evil 2, el juego de mesa. Pues estamos preparando todo, sacando el equipo, ya que la intención era jugar las campañas. Apenas está armando el primer escenario, ahora sí que el básico, porque nuestros compañeros, nuestros amigos que nos visitan el día de hoy, apenas van a aprender a utilizar este juego. Entonces está preparando el escenario número 1, el primerito. Aquí podemos ver ya a los zombies listos, esperándonos en el tablero. Y podemos ver a nuestros protagonistas. Aquí de este lado vemos a León, de este lado podemos ver a las chicas, a Ada Wong y a Claire Refill, preparándose para empezar ya la maté. Ok. Bueno, aquí tenemos nuestros dados azules, que esos son los básicos para empezar este juego. Y iremos avanzando hasta llegar con los dados rojos, que son los más potentes. Este juego, para aquellos que no lo conocen, tenemos la tabla de personajes. Aquí vienen las habilidades de cada uno. Y su estado de salud. Si se acuerdan, este juego está muy basado a lo que es el juego de consola. Y aquí vemos las armas, cómo se usan. Vamos a estar enseñando más o menos en cómo se usan. Para que ustedes lo vayan viendo. Cualquier duda, pregunta, nos la pueden hacer directo. Ahorita nada más nos falta preparar algunos detalles, que son los masos de tensión, que es por ejemplo aquí. Y los preparando. Y por ejemplo los ítems para ir armando todo lo que se necesita. Aquí ya vemos a los Doberman, listísimos para atacar. Y tenemos a los Likers. Tenemos a los jefes, pero eso todavía no. Esperemos a ver si llegamos a verlos el día de hoy. Pues aquí ya estamos listos para comenzar. Ahora sí ya hay más organizados. Ya está lo que son los tableros. Vamos a explicarlo básicamente. Aquí, en esta parte, los jugadores tienen que ir sobre el camino hasta resolver todo lo que es los acertijos. Hasta llegar al último. Que si recordamos en el juego, es cuando ellos entran a la oficina de policía. Que es el departamento de policía de Raccoon City. Ahí es donde tienen que llegar. Entonces, ellas, estas chicas, tienen que empezar desde acá. Y ellos tienen que empezar desde acá. En el camino, pues podemos ver algunos zombies. Pero no es lo único que puede pasar, ya que tenemos un mazo de cartas, que aquí nos está esperando. Donde nos puede salir al azar cualquier carta. En este caso, estos van a ponernos más difícil las cosas. Estos dos. De lo contrario, los verdes. Entonces, que no pasa nada. Estado tranquilo. Todos tienen un texto para que te ambientes en el juego. Pero no es necesario. Lo importante son los demás. Para que sepas lo que pasa. Estos regularmente ponen tokens. O ponen dificultades. O te caen más zombies. O cosas sorpresas. Entonces, en esta parte del primer escenario. Nada más vamos a ir con dos cartas. En el mazo de tensión, que este se llama. Entonces, le voy a pedir a mi amigo, que por favor las barajé, para que las revuelva. Y nadie lo que va a robar. ¿Sale? Bueno. Entonces, explico el movimiento. Nosotros tenemos nada más dos tipos de movimiento. Ajá. No es cierto. Cuatro. Cuatro acciones de movimiento. En las cuatro acciones de movimiento, tú puedes decidir si moverte, atacar. En este caso, que tienen un zombie. Abrir puertas, que son estas. Las puertas son estas. Aquí. La puerta, si se da cuenta, está así. Hay que tener mucho cuidado, porque tanto tienes acciones para abrirla, como tienes acciones para cerrarla. Ahí más o menos figura que está abierta la puerta. Y si la dejas abierta y hay un zombie cerca de la zona, se puede meter. O puede ser influenciado por las acciones que tengas aquí, en algo que se llama la fase de reacción. Ahorita vamos a hablar un poquito más al fondo de eso. Entonces, la puerta se queda así. Entonces, entre nuestras acciones está movernos. Atacar. Abrir puertas. Abrir o cerrar puertas. Buscar en estos, que son estos iconitos, estos tokencitos. Nos permiten, si llegamos hasta acá, es buscar. Lo cual nos da una carta de ítem, que puede ser al azar. No sabemos qué está. Las cartas de ítem son como estas. Que puede tener vida o algún arma que nos pueda funcionar. Entonces, estas las vamos robando aquí. O, si se acuerdan del juego, hay algunas donde tenemos que resolverla. Conseguir la llave para abrir tal oficina y tal cosa. Bueno, entonces, en estas nos salen este tipo de cartas. Bueno. Ahora. Este pasillo es la que nos conduce acá. Entonces, esta se considera como una sola loseta. Todo lo que afecte en esta loseta es... Todos los zombies que estén aquí, o los personajes que estén aquí, están siendo afectados por esta loseta. Si en algún dado caso, se abriera la puerta de otra loseta, y hay más zombies, reaccionan a lo que esté pasando en esta. ¿Sale? Entonces, por eso ustedes pueden decidir qué es lo que van a hacer y cómo se van a organizar. En este caso, si ellos van a atacar a este zombie, pueden ver quién van a atacar. Vamos a su tarjeta de personaje para que vean sus acciones. Esto es lo que ellos pueden cargar en su mochila. Estos son los dados para esquivar. Y estas son sus habilidades que cada uno tiene. En este lado, podemos ver las armas que pueden manejar libremente, sin ningún problema. Aunque encuentren más armas dentro del juego, pero son nada más podrían utilizar esto. Lo que pueden hacer es cargarla y después das al otro personaje en el cual lo puede usar. En este caso, en las cartas de arma, aquí nos dice cuántas bolas tiene. En este caso, es el tipo de arma. Aquí nos indica que es un arma de distancia, que sea línea de visión. Este nos indica que es con un dado azul, que son estos, en los cuales nos está el resultado. Si sale este resultado, nada más se empujaría al enemigo. Y si sale el resultado doble, es que ya lo mató. ¿Sale? Entonces, esto quiere decir que es un arma de juego. En el caso de este, pues estamos hablando que es un cuchillo, no hay más. Es de acerca, que este cuadrito nos indica que el cuchillo debe de estar cuerpo a cuerpo para poder matarlo. Pero, también se tira el dado para ver si es objetivo. Nada más es un dado para el ataque. En dado caso de que le demos con el primer resultado, pues lo empujamos. Si le damos con el segundo, lo matamos. Este quiere decir que lo puede usar cualquier personaje, no tiene límite. Y es para atacar a cualquiera, ¿no? Y este, lo que nos hace es el famoso sprite que nos recuperaba la vida. Pero en este caso nos dice que nos recupera hasta el tercer nivel. O en su defecto, si estábamos inconscientes, nos resucita para ponernos a activar. Entonces aquí tenemos nuestra tabla de salud, si se acuerdan. Aquí va bajando los niveles. Y este ya es cuando estamos en peligro. Lo más recomendado está por acá, ¿no? Por eso están las plantitas y todo eso para que nos recupere. En dado caso, del otro lado, si nos envenenan, tenemos que poner este token. Para saber que estamos envenenados y solo se puede curar con cosas que quitan el veneno. Entonces ya una vez que vimos estas características, ya podemos ver lo que hace en nuestro escenario. Entonces aquí está el mazo de tensión, que es el que vamos a ir robando conforme vayamos avanzando. Y tenemos, ah, muy importante, el dial de las balas. En este caso tenemos 15 balas, cat gun, que es el arma principal que usamos. Tenemos esto y conforme lo vayamos usando va a ir avanzando. Pero, ojo, tenemos chance de gastar hasta 3 balas por tiro. Que nos da la oportunidad de tirar 3 balas, 3 dados. Ajá. Para ver con cuál de todos los resultados es certero. Si yo tiro los 3 dados, veo los resultados y obviamente escojo el que haya hecho más daño. De lo contrario, vemos la tabla del personaje y vemos el resultado del dado. En este caso, no nos funcionarían estos dos que serían para empujar 2 cuadros al zombie. Si ella hubiera hecho el ataque, su resultado se hace que lo empuje. Entonces quiere decir que es 1 y 2. Lo mandó para allá atrás y nos da más libertad para hacer otra cosa. Si le hubiera salido el de daño con este, en automático se moría. Porque también hay que ver la tarjeta de personaje del monstruo. En este caso, aquí nos dice que vive 1, ataca cuerpo a cuerpo. Esta es su habilidad que usa en combate normal. Y hay veces que esta es la segunda habilidad que tienen cuando, por ejemplo, es por la acción. Que hayan escuchado, se hayan movido o por alguna circunstancia tú lo has activado. Ellos van con este segundo ataque. Entonces, por decir, si nosotros disparamos, en este caso, las 3 balas. Y una de ellas dio, en automático, como el zombie vive 1, se murió. Pero hay zombies que reciben más daño o en su defecto están esperando... Bueno, necesitamos atacarlo más, dependiendo de los resultados, pues ya logramos hacer eso. Una vez que matas al zombie, se retira del juego y continúas tu camino como sea. Si no, pues va a seguir avanzando o va a seguir fastidiando hasta que tú lo hagas. Ahora, para esquivar un zombie, nosotros en la parte de acá arriba de nuestro personaje nos dice cuántos dados tenemos que tirar. Si estamos hablando de esquivar un zombie normal, tenemos tres tipos de resultados. Tenemos con este, en la mitad de la flechita, ya podemos esquivar un zombie normal. Con este ya podemos hablar de esquivar dos zombies, en dado caso que estuvieran en la misma loseta. Y con este, que es el dial completo, bueno, la rueda completa, es que podemos esquivar cualquier cosa. En nuestra loseta, solo podemos tener hasta cuatro personajes. Esto quiere decir que podemos estar dos personajes juntos y tener dos zombies en la misma loseta. No puede haber más de cuatro personajes en la loseta. Si en este caso no tuviéramos un personaje amigo y hubiera otro zombie, para empezar tendríamos que esperar el resultado de este. Con este ya esquivamos a todos. Si fueran dos, con este la librábamos. Y si fuera uno, pues con este resultado tenemos. Obvio, si nos sale el mayor, pues ya en automático lo esquivamos y lo seguimos. Estos son los dados de esquiva, para que conozcan los íconos de cada personaje. ¿Vale? Bueno. Entonces aquí ya nuestros jugadores ya están preparados para arrancar. Listos para empezar. Y pues ya sobre la marcha iremos viendo que otra duda tienen.